Ha llegado la hora de ir desde los planes a los planos. Así lo ha dicho el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, una rueda de prensa celebrada esta mañana. El inquilino de la Plaza de los Reyes calcula que en enero de 2019 podrían comenzar las obras del Paso Tarajal III que tanto el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, como el secretario de Estado, José Antonio Nieto, presentarán próximamente. El nuevo paso se ubicará junto al actual ITV con una zona de embolsamiento de vehículos compartida con Marruecos, ha dicho el delegado. Se crearía una zona de espera en la zona marroquí del arroyo de las bombas, de manera que a lo largo de toda la otra orilla que se sitúa frente a los polígonos del Tarajal se construiría una zona de espera de vehículos y aliviar así los problemas de colapso que sufrimos con frecuencia en la Nacional 352. La frontera de Ceuta ganaría pues hasta seis carriles. Fernández Cucurú ha señalado que tanto la Ciudad Autónoma como delegación están trabajando para que estas obras se diseñen con medios propios para así poder ahorrar tiempo y comenzar el próximo año. La petición que tanto el presidente de la Ciudad como yo hemos hecho al Gobierno es que en la medida de lo posible se traten de utilizar medios propios tanto para la redacción del proyecto de ejecución como posteriormente para la ejecución de la propia obra, lo cual evidentemente al eliminar los periodos obligatorios que contemplan la normativa de contratación permitiría agilizar mucho todo el procedimiento con la intención de que las obras puedan comenzar lo antes posible y digamos que lo ideal sería que pudiéramos hacerlo en los comienzos del año 2019. El delegado se ha referido igualmente al volumen de mercancías que ha transitado por el Tarajal en los últimos meses. Más de 150.000 personas y casi 7.000 toneladas han pasado por allí. En lo que respecta a la parte española yo creo que en unas condiciones de seguridad razonables. Como ustedes saben, hay toda una serie de dispositivos tendentes a garantizar que las personas circulen por ahí en condiciones de seguridad. Del mismo modo, tuvo palabras de elogio para el polígono que sí ha puesto en marcha un plan de seguridad propio afirmando que ha dado resultados óptimos. Acató la orden dada por esta delegación en cuanto a la implantación de un sistema de seguridad privada en su zona, concretamente en la segunda fase del polígono del Tarajal. Y creo que esto está siendo satisfactorio para todo el mundo porque realmente la presencia de seguridad privada en los polígonos ha contribuido a mejorar la circulación interna en los mismos. Y si esto se extendiera al resto de los polígonos que es lo ordenado por esta delegación y que, como ustedes saben, está recurrido y en trámite de resolución desde el punto de vista contencioso-administrativo, pues creo que todos saldríamos ganando si ese sistema de seguridad privada se extendiera al resto de los polígonos. Por último, ha afirmado que se trata durante el proyecto y anunciaba la eliminación de las denominadas jaulas en el paso de pie para buscar un sistema algo más amable, ha dicho. También se han referido a las obras de la Nacional 352 que, según él, avanzan a buen ritmo y sobre las que habrá novedades en próximos meses.